New Horizons live. Próximo a su territorio, o sea que realmente se sigue poniendo bastante tensa la situación entre la China popular y Taiwán luego de la visita de la tercera al mando de Estados Unidos. Yo realmente no entiendo, o sea, yo necesito que alguien me explique la lógica detrás de estos ejercicios militares, qué es lo que se pretende, porque que yo sepa Taiwán sigue siendo exactamente lo mismo que era antes de que Pelosi visitara y nadie puede pretender lo contrario. Lo que sigue es que bueno, la manifestación de apoyo de Estados Unidos a Taiwán, lo que le da a Taiwán claramente es un respiro en el sentido de que mira, tú no me vas a poder tragar porque hay otro otro tiburón al lado que si tú te mueves hacia mí, se va a mover hacia ti. Entonces, quizá eso es lo que China ve como una amenaza. Quizá ellos entienden que haciendo estos juegos militares y poniendo en jaque, digamos, a Taiwán de manera definitiva, los Estados Unidos pensarían y evaluarían si realmente actuarían en caso de un ejercicio militar, ya más o una agresión militar directa de China a Taiwán. Taiwán es o China es el principal socio económico de Taiwán. O sea, a Taiwán le afecta más cualquier tema económico. Por ejemplo, China ahora ha dicho que va que va a dejar de comprar algunas cosas de Taiwán, o sea, que le va a bloquear algunos rubros. Supongo que es algo temporal, no se sabe todavía. Eso le afecta más a Taiwán que lo que le afectaría, por ejemplo, ese tema de los ejercicios militares, porque en definitiva Taiwán tiene mucho hierro para defenderse y no me hace sentido. Desde el punto de vista político, no me hace sentido que tú me digas que la isla Saona está llena de dominicanos, pero que ellos quieren como están pensando en un gobierno separatista y para que ellos no se separen, yo lo que voy a bombardear a los dominicanos que están allí. No me cuadra. No sé cómo eso aumenta el espíritu de solidaridad y de una China que China quiere vender. Imagínate, no lo hicieron con Hong Kong, verdad? Hong Kong se lo ingleses se lo entregaron y ellos han tratado de mantenerlo, aunque aunque lo mantienen separado, pero no tan no tan separado. No sé, no sé, no sé, pero yo honestamente no creo que eso vaya a pasar a mayores. Espero que sea así y ya veremos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial cerrando esta parte. Pero en definitiva, Ana, antes de que tú concluyas, en definitiva, cada ejercicio de esos que hace China, lo que garantiza es que menos empresas quieran continuar en China. Y que el yuan se siga debilitando frente al dólar. Entonces, esa debilidad del yuan frente al dólar en términos de exportación hace a China más competitiva. Pero si las empresas americanas y empresas europeas salen de China o dejan de invertir en China y empiezan a recogerse en el mediano plazo, eso les va a afectar mucho. Entonces, es una como, es un ejercicio que yo no le veo gran, un propósito del punto de vista económico, ¿no? Claro. Puede ser que ya China entienda, ¿no? Ya nosotros somos suficientemente grandes y fuertes que no necesitamos de los norteamericanos. Pero es una economía demasiado amarrada para el resto del mundo, o sea que no creo. New Horizons Live.